sacramentos y liturgia segunda unidad 2 los siete sacramentos de la iglesia los sacramentos de la nueva ley instituidos por cristo son 7 1 bautismo 2 confirmación 3 eucaristía 4 penitencia 5 unción de los enfermos 6 orden sacerdotal y 7 matrimonio los siete sacramentos se corresponden con las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano dan nacimiento y crecimiento curación y misión a la vida de fe a continuación se desarrollará en primer lugar los tres sacramentos de la iniciación cristiana luego los sacramentos de la curación finalmente los sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles este orden permite ver que los sacramentos forman un organismo en este organismo la eucaristía ocupa un lugar único en cuanto sacramento de los sacramentos todos los otros sacramentos están ordenados a este como a su fin santo tomás de aquino a los sacramentos de la iniciación cristiana mediante los sacramentos de la iniciación cristiana el bautismo la confirmación y la eucaristía se ponen los fundamentos de la vida cristiana los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la eucaristía con el manjar de la vida eterna 1 el sacramento del bautismo el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana el pórtico de la vida en el espíritu vitae espiritualis y anua y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de dios llegamos a ser miembros de cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión el bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra a el nombre de este sacramento bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra bautizar baptizein en griego significa sumergir introducir dentro del agua la inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de cristo de donde se il por la resurrección con él como nueva criatura baño de regeneración y de renovación del espíritu santo porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del espíritu sin el cual nadie puede entrar en el reino de dios iluminación porque quienes reciben esta enseñanza catequética tienen su espíritu es iluminado habiendo recibido en el bautismo al verbo la luz verdadera que ilumina a todo hombre el bautizado tras haber sido iluminado se convierte en hijo de la luz el mismo en luz escribió san gregorio nacianceno el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de dios lo llamamos don gracia unción iluminación vestidura de incorruptibilidad baño de regeneración sello y todo lo más precioso que hay don porque es conferido a los que no aportan nada gracia porque es dado incluso a culpables bautismo porque el pecado es sepultado en el agua unción porque es sagrado y real tales son los que son ungidos iluminación porque es luz resplandeciente vestidura porque cubre nuestra vergüenza baño porque lava sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de dios b el bautismo en la economía de la salvación las prefiguraciones del bautismo en la antigua alianza en la liturgia de la noche pascual cuando se bendice el agua bautismal la iglesia hace solemnemente memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación que prefiguraban ya el misterio del bautismo bendición del agua bautismal en la vigilia pascual dios nuestro que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos y has hecho que tu criatura el agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo dios nuestro cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida dios nuestro que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud dios nuestro que hiciste pasar a pie en juto por el mar rojo a los hijos de abraham a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón prefigurara al pueblo de los bautizados dios nuestro cuyo hijo al ser bautizado por el precursor en el agua del jordán fue ungido por el espíritu santo suspendido en la cruz quiso que brotaran de su costado sangre y agua y después de su resurrección mandó a sus apóstoles vayan y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo que por la obra del espíritu santo esta agua adquiera la gracia de tu unigénito para que el hombre creado a tu imagen limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo renazca a la vida nueva por el agua y el espíritu santo el bautismo de cristo todas las prefiguraciones de la antigua alianza culminan en cristo jesús comienza su vida pública después de hacerse bautizar por ese juan el bautista en el jordán y después de su resurrección confiere esta misión a sus apóstoles y de pues y hacer discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado el bautismo de jesús es una manifestación de su anonadamiento en su pascua cristo abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo profetizó su pasión en jerusalén como un bautismo con que debía ser bautizado su sangre y el agua de su costado son figuras del bautismo y de la eucaristía el bautismo en la iglesia desde el día de pentecostés la iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo san pedro predicó convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del espíritu santo los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en jesús judíos hombres temerosos de dios paganos el bautismo aparece siempre ligado a la fe ten fe en el señor jesús y te salvarás tú y tu casa declara san pablo a carcelero en filipos el relato continúa el carcelero inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos según el apóstol san pablo por el bautismo el creyente participa en la muerte de cristo es sepultado y resucita con él o es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en cristo jesús fuimos bautizados en su muerte fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte a fin de que al igual que cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del padre así también nosotros vivamos una vida nueva romano 6 3 a 4 cf colosense 2 1 2 los bautizados se han revestido de cristo gálatas 3 2 7 por el espíritu santo el bautismo es un baño que purifica santifica y justifica cf 1 corintios 6 1 1 12 1 3 san agustín dirá del bautismo se une la palabra a la materia y se hace el sacramento c la celebración del sacramento del bautismo la iniciación cristiana desde los tiempos apostólicos para llegar a ser cristiano se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas con algunos elementos esenciales el anuncio de la palabra la acogida del evangelio que lleva a la conversión la profesión de fe el bautismo la efusión del espíritu santo el acceso a la comunión eucarística esta iniciación ha variado a lo largo de los siglos en los primeros siglos tuvo un largo periodo de catecumenado y una serie de ritos preparatorios que jalonaban litúrgicamente el camino de la preparación catecumenal el periodo de catecumenado desembocaba en la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana cuando el bautismo de los niños se convirtió en la forma habitual de celebración de este sacramento ésta se ha convertido en un acto único que integra de manera muy abreviada las etapas previas a la iniciación cristiana el concilio vaticano 2 ha restaurado para la iglesia latina el catecumenado de adultos sus ritos se encuentran en el ordo initiationis cristiana e adultorum 1972 la iniciación cristiana de adultos en el catecumenado alcanza su punto culminante en una sola celebración de los tres sacramentos del bautismo de la confirmación y de la eucaristía en los ritos orientales la iniciación cristiana de los niños comienza con el bautismo seguido inmediatamente por la confirmación y la eucaristía en el rito romano la iniciación cristiana después del bautismo continúa con unos años de catequesis para celebrar más tarde la confirmación y la eucaristía significado mistagógico de la celebración el sentido y la gracia del sacramento del bautismo aparece claramente en los ritos de su celebración cuando se participa atentamente en los gestos y las palabras de esta celebración los fieles se inician en las riquezas que este sacramento significa y realiza en cada nuevo bautizado la señal de la cruz al comienzo significa la gracia de la redención que cristo nos ganó en la cruz el anuncio de la palabra de dios ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita la respuesta de la fe se pronuncian uno o varios exorcismos el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador el diablo el candidato es ungido con el óleo de los catecúmenos el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a satanás así preparado puede confesar la fe de la iglesia a la cual será confiado por el bautismo el agua bautismal es consagrada mediante una oración de epíclesis en el momento mismo o en la noche pascual la iglesia pide a dios que por medio de su hijo el poder del espíritu santo descienda sobre esta agua a fin de que los que sean bautizados con ella nazcan del agua y del espíritu sigue entonces el rito esencial del sacramento realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal o conferido derramando tres veces agua sobre la cabeza del candidato en la iglesia latina esta triple infusión va acompañada de las palabras del ministro en yo te bautizo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo en las liturgias orientales estando el catecúmeno vuelto hacia el oriente el sacerdote dice el siervo de dios n es bautizado en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y mientras invoca a cada persona de la santísima trinidad lo sumerge en el agua y lo saca de ella la unción con el santo crisma óleo perfumado y consagrado por el obispo significa que el nuevo bautizado es ungido por el espíritu santo incorporado a cristo en la liturgia de las iglesias de oriente la unción post bautismal es el sacramento de la crismación confirmación en la liturgia romana dicha unción anuncia una segunda unción del santo crisma que dará el obispo el sacramento de la confirmación que confirma y da plenitud a la unción bautismal la vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha revestido de cristo ha resucitado en él el cirio que se enciende en el cirio pascual significa que cristo ha iluminado al neófito en cristo los bautizados son la luz del mundo el nuevo bautizado es ahora hijo de dios en el hijo y único puede ya decir la oración de los hijos de dios el padre nuestro las iglesias orientales dan la sagrada comunión a todos los nuevos bautizados y confirmados incluso a los niños pequeños la iglesia latina reserva el acceso a la sagrada comunión a los que han alcanzado el uso de razón el ritual en este momento expresa como el bautismo introduce a la eucaristía acercando al altar al niño recién bautizado para la oración del padre nuestro la bendición solemne cierra la celebración del bautismo en el bautismo de recién nacidos la bendición de la madre ocupa un lugar especial de quien puede recibir el bautismo es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado y sólo él el bautismo de adultos en los orígenes de la iglesia el bautismo de adultos es la práctica más común el catecumenado preparación para el bautismo ocupaba entonces un lugar importante en la actualidad el catecumenado debe disponer a recibir el don de dios en el bautismo la confirmación y la eucaristía el catecumenado o formación de los catecúmenos tiene por finalidad llevar a madurez su conversión y su fe iniciándolos en el misterio de la salvación en la práctica de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que deben celebrarse en los tiempos sucesivos e introducirlos en la vida de fe la liturgia y la caridad del pueblo de dios el bautismo de niños los niños nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original y necesitan el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de dios a la que todos los hombres están llamados la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de dios si no le administraran el bautismo poco después de su nacimiento la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la iglesia está atestiguada explícitamente desde el siglo segundo y es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica se haya bautizado también a los niños fe y bautismo el bautismo es el sacramento de la fe la fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura sino un comienzo que está llamado a desarrollarse al catecúmeno o a su padrino se le pregunta qué pides a la iglesia de dios y él responde la fe en todos los bautizados niños o adultos la fe debe crecer después del bautismo por eso la iglesia celebra cada año en la noche pascual la renovación de las promesas del bautismo para que la gracia bautismal pueda desarrollarse es importante la ayuda de los padres ese es también el papel del padrino o de la madrina que deben ser creyentes sólidos capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado niño o adulto en su camino de la vida cristiana su tarea es una verdadera función eclesial toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo en quien puede bautizar son ministros ordinarios del bautismo el obispo y el presbítero y en la iglesia latina también el diácono en caso de necesidad cualquier persona incluso no bautizada puede bautizar si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria la intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la iglesia al bautizar f la necesidad del bautismo el señor mismo afirmó que el bautismo es necesario para la salvación por ello mandó a sus discípulos a anunciar el evangelio y bautizar a todas las naciones el bautismo es necesario para la salvación para aquellos a los que el evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos desde siempre la iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe sin haber recibido el bautismo son bautizados por su muerte con cristo y por cristo este bautismo de sangre como el deseo del bautismo produce los frutos del bautismo sin ser sacramento a los catecúmenos que mueren antes de su bautismo el deseo explícito de recibir el bautismo unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento todo hombre que ignorando el evangelio de cristo y su iglesia busca la verdad y hace la voluntad de dios según él la conoce puede ser salvado se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad en cuanto a los niños muertos sin bautismo la iglesia sólo puede confiarlos a la misericordia divina como hace en el rito de las exequias por ellos la gran misericordia de dios que quiere que todos los hombres se salven y la ternura de jesús con los niños nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo g la gracia del bautismo los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito sacramental la inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y de la purificación pero también los de la regeneración y de la renovación los dos efectos principales son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el espíritu santo para la remisión de los pecados por el bautismo todos los pecados son perdonados el pecado original y todos los pecados personales así como todas las penas del pecado en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado como los sufrimientos la enfermedad la muerte o las fragilidades inherentes a la vida como las debilidades de carácter etc así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia o fomes peccati la concupiscencia no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con la gracia de jesucristo una criatura nueva el bautismo hace también del neófito una nueva creación un hijo adoptivo de dios que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina miembro de cristo coheredero con él y templo del espíritu santo la santísima trinidad da al bautizado la gracia santificante la gracia de la justificación que le hace capaz de creer en dios de esperar en él y de amarlo mediante las virtudes teologales le concede poder vivir y obrar bajo la moción del espíritu santo mediante los dones del espíritu santo le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales incorporados a la iglesia cuerpo de cristo el bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de cristo el bautismo incorpora a la iglesia de las fuentes bautismales nace el único pueblo de dios de la nueva alianza los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual para un sacerdocio santo por el bautismo participan del sacerdocio de cristo de su misión profética y real son linaje elegido sacerdocio real nación santa pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su admirable luz el bautismo hace partícipe del sacerdocio común de los fieles hecho miembro de la iglesia el bautizado ya pertenece a cristo y está llamado a servir a los demás a ser obediente y dócil a los pastores de la iglesia el bautismo es fuente de responsabilidades y deberes también de derechos para los bautizados como por ejemplo recibir los sacramentos ser alimentado con la palabra de dios y ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la iglesia los bautizados están obligados a confesar la fe y a participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de dios el vínculo sacramental de la unidad de los cristianos el bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la iglesia católica el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad vigente entre los que han sido regenerados por cristo un sello espiritual indeleble el bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble que dictar de su pertenencia a cristo este sello no puede ser borrado por eso dado una vez no puede ser reiterado el sello bautismal capacita y compromete a una vida santa 2 el sacramento de la confirmación el sacramento de la confirmación con el bautismo y la eucaristía constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal une más íntimamente a la iglesia y enriquece con una fortaleza especial del espíritu santo los confirmados se comprometen mucho más como auténticos testigos de cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras a la confirmación en la economía de la salvación en el antiguo testamento los profetas anunciaron que el espíritu del señor reposaría sobre el mesías esperado para realizar su misión salvífica el descenso del espíritu santo sobre jesús en su bautismo fue el signo de que él era el que debía venir el mesías el hijo de dios en repetidas ocasiones cristo prometió esta efusión del espíritu promesa que realizó primero el día de pascua y luego el día de pentecostés llenos del espíritu santo los apóstoles proclaman las maravillas de dios y pedro declara que esta efusión del espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos los que creyeron en la predicación apostólica y se hicieron bautizar recibieron a su vez el don del espíritu santo en la celebración de la confirmación para mejor significar el don del espíritu santo se añadió a la imposición de las manos una unción con óleo perfumado crisma cristiano significa ungido que tiene su origen en el nombre de cristo al que dios ungió con el espíritu santo en oriente se llama a este sacramento crismación unción con el crisma o mayran que significa crisma en occidente el nombre de confirmación sugiere que este sacramento confirma el bautismo y robustece la gracia bautismal dos tradiciones oriente y occidente en los primeros siglos se celebró la confirmación junto con el bautismo en occidente por el deseo de reservar al obispo el acto de conferir la plenitud al bautismo se estableció la separación temporal de ambos sacramentos el oriente se han conservado unidos los dos sacramentos de modo que la confirmación es dada por el presbítero que bautiza este lo realiza con el mayran consagrado por un obispo la práctica de las iglesias de oriente destaca más la unidad de la iniciación cristiana la de la iglesia latina expresa más netamente la comunión del nuevo cristiano con su obispo b los signos y el rito de la confirmación la unción en el simbolismo bíblico y antiguo posee numerosas significaciones el aceite es signo de abundancia y de alegría purifica unción antes y después del baño y da agilidad la unción de los atletas y de los luchadores es signo de curación pues suaviza las contusiones y las heridas y el ungido irradia belleza santidad y fuerza todas estas significaciones de la unción con aceite se encuentran en la vida sacramental la unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza la unción de los enfermos expresa curación y consuelo la unción del santo crisma después del bautismo en la confirmación y en la ordenación es el signo de una consagración por la confirmación los ungidos participan más plenamente en la misión de jesucristo y en la plenitud del espíritu santo que éste posee a fin de que toda su vida desprenda el buen olor de cristo por medio de esta unción el confirmando recibe la marca el sello del espíritu santo el sello es el símbolo de la persona signo de su autoridad de su propiedad sobre un objeto por eso se marcaba a los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el de su señor autentifica un acto jurídico o un documento cristo mismo se declara marcado con el sello de su padre este sello del espíritu santo marca la pertenencia total a cristo la puesta a su servicio para siempre y también la promesa de la protección divina la celebración de la confirmación el obispo el jueves santo en la misa crismal consagra el santo crisma en las iglesias de oriente esta consagración está reservada al patriarca cuando la confirmación se celebra separadamente del bautismo como es el caso en el rito romano la liturgia del sacramento comienza con la renovación de las promesas del bautismo y la profesión de fe de los confirmandos así aparece claramente que la confirmación constituye una prolongación del bautismo cuando es bautizado un adulto recibe inmediatamente la confirmación y participa en la eucaristía en el rito romano el obispo extiende las manos sobre todos los confirmandos gesto que desde el tiempo de los apóstoles es el signo del don del espíritu y el obispo invoca así la efusión del espíritu dios todopoderoso padre de nuestro señor jesucristo que regeneraste por el agua y el espíritu santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado escucha nuestra oración y envía sobre ellos el espíritu santo paráclito llena los de espíritu de sabiduría y de inteligencia de espíritu de consejo y de fortaleza de espíritu de ciencia y de piedad y colma los del espíritu de tu santo temor por jesucristo nuestro señor sigue el rito esencial del sacramento en el rito latino el sacramento de la confirmación es conferido por la unción del santo crisma en la frente hecha imponiendo la mano y con estas palabras recibe por esta señal el don del espíritu santo en las iglesias orientales la unción del mayran se hace después de una oración de epíclesis sobre las partes más significativas del cuerpo la frente los ojos la nariz los oídos los labios el pecho la espalda las manos y los pies y cada unción va acompañada de la fórmula sello del don que es el espíritu santo el beso de paz con el que concluye el rito del sacramento significa y manifiesta la comunión eclesial con el obispo y con todos los fieles c los efectos de la confirmación el efecto del sacramento es la efusión especial del espíritu santo como fue concedida a los apóstoles el día de pentecostés la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir a va padre une más firmemente a cristo aumenta los dones del espíritu santo hace más perfecto el vínculo con la iglesia concede una fuerza especial del espíritu santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de cristo para confesar valientemente el nombre de cristo y para no sentir jamás desvergüenza de la cruz escribió san ambrosio recuerda pues que has recibido el signo espiritual el espíritu de sabiduría e inteligencia el espíritu de consejo y de fortaleza el espíritu de conocimiento y de piedad el espíritu de temor santo y guarda lo que has recibido dios padre te ha marcado con su signo cristo señor te ha confirmado y ha puesto en tu corazón la prenda del espíritu la confirmación sólo se da una vez la confirmación imprime el carácter el carácter perfecciona el sacerdocio común de los fieles recibido en el bautismo de quien puede recibir este sacramento todo bautizado aún no confirmado puede y debe recibir el sacramento de la confirmación los fieles tienen la obligación de recibir este sacramento en tiempo oportuno sin la confirmación y la eucaristía el sacramento del bautismo es válido y eficaz pero la iniciación cristiana queda incompleta la costumbre latina desde hace siglos indica la edad del uso de razón como punto de referencia para recibir la confirmación la conferencia episcopal argentina estableció como edad para recibir el sacramento de la confirmación la comprendida desde 9 alrededor de 12 años en peligro de muerte se debe confirmar a los niños aunque no hayan alcanzado la edad del uso de razón se habla de la confirmación como del sacramento de la madurez cristiana sin embargo no hay que confundir la edad adulta de la fe con la edad adulta del crecimiento natural ni olvidar que la gracia bautismal es una gracia de elección gratuita e inmerecida que no necesita una ratificación para hacerse efectiva la preparación para la confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a una unión más íntima con cristo a una familiaridad más viva con el espíritu santo y con su acción sus dones y sus llamadas a fin de poder asumir mejor las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana para recibir la confirmación es preciso hallarse en estado de gracia conviene recurrir al sacramento de la penitencia para ser purificado en atención al don del espíritu santo hay que prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del espíritu santo conviene que el padrino o la madrina de la confirmación sea el mismo del bautismo para subrayar la unidad entre los dos sacramentos el ministro de la confirmación el ministro originario de la confirmación es el obispo en oriente es ordinariamente el presbítero que bautiza quien da también inmediatamente la confirmación en la misma celebración lo hace con el santo crisma consagrado por el patriarca o el obispo que expresa la unidad apostólica de la iglesia en la iglesia latina se aplica la misma disciplina en los bautismos de adultos y cuando es admitido a la plena comunión con la iglesia un bautizado de otra comunidad cristiana que no ha recibido válidamente el sacramento de la confirmación en el rito latino el ministro ordinario de la conformación es el obispo en caso de necesidad el obispo puede conceder a presbíteros la facultad de administrarlo si un cristiano está en peligro de muerte cualquier presbítero puede darle la confirmación